El Partido Socialista realizó este martes una charla informativa sobre las cláusulas del suelo en su sede municipal de Gaspar del Pino. En esta ocasión se contó con la presencia de una de las representantes de la plataforma creada en contra de esta cláusula, Inmaculada Marín, como principal ponente. Se trata de una charla informativa y después van a haber unos talleres que nos hemos puesto a disposición también la Casa del Pueblo para que hagan aquí los talleres de manera que individualmente los ciudadanos que se consideren afectados o que podrían estar afectados puedan venir y ellos les informarán individualmente tanto de si están afectados y qué vías de reclamación. Para esta plataforma ciudadana esta condición del banco en la hipoteca es injusta y antisocial. Además, dicen, está creando serios problemas económicos en muchas familias. Hemos sido engañados y han abusado de nosotros de una manera increíble. Y lo que estamos intentando es ayudar a todos los ciudadanos que no saben, porque cuanto más seamos siempre será mejor. Entonces, es la intención. Su intención es informar a los ciudadanos afectados o no a reconocer esta cláusula en su hipoteca, así como a saber qué pasos dar antes de llegar a la vía judicial. ¡Gracias!